Ok chicos, los rumores resultaron ser ser re... Ok chicos, los rumores resultaron ser... No sé hablar, bro. Ok, los rumores resultaron ser reales, ahí se las dejo. ¡Se me lengua la traba! Resulta que, voilà, el día de hoy, como les dije, el 12 de noviembre, sacó este trailer, brother. Mira esto. ¿A qué les recuerda esto? Ok. Movimiento así. Ok. Carga las linternas. Ok, mira. ¿A quién nos recuerda esto? Y prepárate para la colección más terrorífica. ¿Quién sabe cuántas figuras? ¡Oh my God! ¡Diez llaveros! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Y muchas, muchas sorpresas más. ¡Ey, no, güey! Una misión. Juntarlas todas. Five Nights at Freddy's por... ¡Voila! ¡Let's go, bro! ¡Let's go! Se me hace increíble que ya esté pasando la mera neta porque era algo que parecía medio imposible, pero la gente estaba pidiendo demasiado. ¿Sabes? Aquí tenemos lo que parece ser como un rompecabezas o algo así, un premio, no sé, una foto o algo así. No sé, creo que enseñaron esto ahí en el Walla Fest que pasó hace rato. Donde podemos ver las figuritas. Mira, hay uno de Toy Bonnie. No way, bro. Y quiero ese. También hay un Walden Freddy. Hay un Walden Freddy. Si te sacaron figura, bro. All right, man. Y la podemos ver así como que monitos. Creo que al final sí terminaron siendo reales las filtraciones. Entonces, tenemos cositas aquí. No sé qué es esto, la verdad, pero... Bueno, el chiste y lo que a mí me importa son estas figuritas de aquí, ¿sabes? Estos monitos de aquí. También hay un Sunspot, una Bunny. ¡Oh! Hay de toda la saga. No nomás de Fanny Cifre es un nuevo así. Hay de todos. Hay lo que parece ser llaveritos. Estos stickers. No sé qué son, la verdad. Pero están muy bonitos. Mira, bro. Creo que son dos sabores diferentes. Pues sí, los de siempre, el chocolate y vainilla que tiene Walla. Pero podemos ver aquí un llavero de Golden Freddy, de Freddy Fazbear, de la ranita así, de Hoppy. Creo que se llamaba, no me acuerdo. Tenemos figuras que supongo que habrían en la oscuridad. Tenemos el rompecabezas, ¿ok? ¡Oh! Toy Bonnie también tiene. Se me hace mucha coincidencia que Toy Bonnie tenga varias cosas, ¿eh? Pero me encanta porque ya saben que Toy Bonnie es uno de mis favoritos. Así que, you know, you know. Y tenemos aquí estas figuritas. Pero está padre, está padre. O sea, está chida la conexión, la verdad. Se ve buena, se ve buena. Bueno, chicos, pues sin más. Esta ha sido la noticia de hoy. Resulta ser que Walla por fin decidió colaborar con Five Nights at Freddy's. Entonces, ¡qué buenas noticias! Y qué buen detalle que pusieron el tráiler al estilo del Five Nights at Freddy's 1, ¿sabes? Revienta ese botón de like, suscríbete para 50 mil y 100 mil suscriptores. Métete al servidor de Discord, sígueme en mis redes sociales. Y sin más, este ha sido Ramiro y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!